Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Código Ferretero, nuestro programa 375 que en este día les va a presentar una opción bien eléctrica, porque notarán que estamos en una casa de electricidad como lo es Ciardi, reconocida en Mar del Plata, en toda la provincia y en todo el país y nos recibe muy bien en este día para hablar con Javier. Lo conocemos por estar siempre presente en el encuentro ferretero y en este día para hablar de Six Electric, esta empresa que se desprende de Ciardi y que la verdad es un orgullo para todos nosotros. Roberto Dinucci, nuestro ferretero especialista, trae consejos, enseñanzas bien útiles para todos ustedes que se animan a hacer algunas cositas en su casa, por supuesto, en su comercio. También tenemos esos bloques que son un clásico en nuestro programa como el Museo Ferretero, tips, enseñanzas, un unboxing, eso que conocemos en algunos segunditos y que a muchos de ustedes les aclara las dudas a la hora de comprar algún producto. Hablamos también con los amigos de Richie que confirmaron su presencia en el quinto encuentro ferretero, el 2, 3 y 4 de septiembre aquí en la ciudad de Mar del Plata. Así que, dicho todo esto, los invito a que se pongan cómodos porque ya estamos arrancando el programa 375 de Código Ferretero. La primera nota de nuestro programa es justamente con Javier Pedri, un rostro conocido por todos nosotros en el marco del encuentro ferretero, representando a Ciardi. Y en este día nos recibe aquí en el local para hablar un poquitito sobre el rol que él realiza justamente como jefe del área mayorista y sobre la marca que llevan adelante desde Ciardi hace muchísimos años y que es Six Electric. Así que, muchísimas gracias a Javier, gracias a Hernán, por supuesto también a Matías, que nos han recibido tan amablemente para que podamos realizar esta entrevista. Y en Código Ferretero, en nuestro programa, por supuesto, tenemos el placer de estar en este lugar con Javier, que lo hemos tenido en nuestro programa en alguna oportunidad, pero aquí estamos, en su casa, cómoda, así nos recibe, así que te saludamos. Javier, gracias por recibirnos. ¿Cómo andás? Gracias y gracias por venir a visitarnos. Estamos en Ciardi, en Luro, al 7100. Contanos un poquitito de vos, Javier, y qué haces dentro de la empresa. Bueno, soy el comercial del área mayorista. El área mayorista, cuando empezamos a desarrollar nuestra marca Six Electric, marca marplatense, se empezó a expandir a nivel nacional. La empresa, que tiene más de 42 años, normalmente distribuía en media provincia de Buenos Aires y algo de la Patagonia. Y hoy día diría que cubrimos casi todas las provincias de Argentina. Yo soy el jefe de los viajantes, que hace las estrategias comerciales en esa área, y trabajo bastante en la selección de producto para la marca, junto con otras personas y dueños de la empresa. Hablamos un poquito sobre Six Electric. Conocemos, por supuesto, pero para toda la audiencia, explicar de qué se trata. Bien, Six Electric es una marca que fue creada con la idea de cambiar la secuencia de comercialización. ¿Qué pasaba y qué pasa? Nosotros, en la mayor parte de los proveedores nuestros, los distribuimos en la zona. Somos un segundo escalón de la cadena comercial. Entonces, la idea, en principio mía y después de toda la empresa, fue desarrollar el primer eslabón de la cadena productiva y comercialización, que es fabricación o importación. Empezamos con importación y estamos haciendo fabricar algunos productos en Argentina. Y de ahí en más, era desarrollar una cartera de distribución a nivel nacional, en forma de espiral, primero cerca de Mar del Plata y después más lejos, consiguiendo viajantes y distribuidores mayoristas para nuestra marca, que esencialmente es de productos eléctricos de LED, pero curiosamente empezó con escaleras que no es un rubro del palo eléctrico, así que nosotros nos hicimos muy fuertes en escaleras de aluminio. Y para que tenga una idea de esa articulada que se vende hace tantos años, debemos ir en casi una década en más de 30.000 escaleras vendidas solo de un modelo. Entonces fue que una de esas está en mi casa, acá muy cerquita, la tengo, de muy buena calidad, así que felicitaciones por el producto. Y hablando de los productos, ¿cómo es la selección de esos productos? Porque, bueno, largar una marca con el respaldo de Ciardi también significa tener buenos productos, buena materia prima. Sí, es el prestigio de una familiar en la zona cercana. Cuando vamos fuera de media provincia de Buenos Aires, nosotros no existimos y vamos a competir contra gente que está hace 20, 30 o 40 años en los mercados mayoristas con marcas conocidas, hasta multinacionales. Entonces, al momento de seleccionar un producto que va a ser de una segunda marca, en principio tercera, es decir, que el consumidor no tiene ni idea, qué es lo que se tiene que lograr comercialmente. Entrar por primera vez a un comercio para que confíe y la venda a un usuario, y una vez que tiene la buena experiencia el usuario, que la vuelva a pedir y generar una cadena de confianza. Eso lleva unos años, indica una preselección de calidad medianamente de segura a alta, decimos siempre de los 7 puntos que se trabajan en Argentina, es la mínima con la que trabaja Six Electric. ¿Cómo se manejan, teniendo en cuenta el proceso que está viviendo la Argentina en este tiempo con el stock de los productos? Dos, bien, dos partes. Afino la selección de producto, nosotros viajamos y recibimos muestras del exterior de muchas fábricas, mayormente China, pero hay otros orígenes, y los probamos. Y a su vez probamos los productos que ya están en la línea y los nuevos por venir contra productos de otras marcas que están en el mercado. En un momento van a poder ver en mi oficina probablemente una serie de muestras, más de 30 lámparas de diferentes marcas, son probadas uno a uno, con el mismo sistema y anotándolo mes a mes, año tras año, con cómo van cambiando las tecnologías de producción del producto LED, que es un producto que se masificó en el mundo hace no más de 5 o 6 años. Bien, refiramos un poquito sobre el tema del stock para tener en cuenta, sabiendo que muchas veces la importación es complicada en la Argentina por los cupos, para mantener las cantidades. Gran punto. Nosotros tenemos esta coyuntura. Una empresa y una marca que crece en la distribución nacional, lo que indica meterse cada vez más para que los stocks aumenten. Es decir, tenemos que comprar cada vez más, importar cada vez más, y algo que producimos en Argentina también. Y lo de Argentina lo podemos desarrollar, pero lo importado depende a veces de una coyuntura gubernamental, por decir así, y las restricciones que fueron aumentando en el último año y particularmente en los últimos 60 días, hace casi imposible tener una provisión continua. Los stocks van a bajar si no cambian las condiciones y va a haber desabastecimiento en muchos rubros, en el nuestro será uno más. No es un tema del tamaño de la pyme que somos nosotros, sino que otras más grandes tienen el mismo tipo de inconveniente. Saliendo un poco específicamente de SIGSA Electric y hablando en el general de electricidad, veía en las últimas semanas en distintos grupos de ferreteros, de WhatsApp, de Facebook, la disyuntiva, un caso, los cables. El barato, bueno o malo, las normas que tienen, que no tienen, que hay que tener en cuenta, más que nada para el cliente, que ve un cable muy barato y por ahí va a otro local, le dicen, no, pero este es de mayor calidad por el precio, por las condiciones. ¿Cómo podemos clarificar un poquito el tema, Javier? Sí, cables, muy sintéticamente, podría haber en el mercado argentino tres grandes categorías. Las categorías de grandes marcas, que hay una multinacional y dos nacionales de primera línea. La mayor parte de las fábricas del medio, que tienen cables que nosotros los llamamos conductores, son cables aprobados normalmente con la misma norma eléctrica que los de la multinacional, por decir así. Y después los que llamamos cables comerciales. Los cables comerciales no cumplen con la norma eléctrica, tienen un grado de riesgo alto cuando lo utiliza el consumidor, porque no van a soportar la corriente para los que son calculados esos diámetros por más del 60% de la prestación. Es decir, se usa cobre más flaco o aluminio cobreado, conductores de aluminio recubiertos con cobre. La conductividad de eso es baja, la conductividad es baja. Y el último punto es, si hay un calentamiento de esos cables y hay un incendio, los gases que emanan del PVC de un cable no aprobado son tóxicos y matan a personas. Javier, podríamos hacerte miles de preguntas más, pero bueno, estamos muy cerquita del encuentro ferretero. Una vez más, ustedes ya han confirmado que nos van a estar acompañando. Así es. Nosotros nacimos en el área mayorista y CERDI, en gran parte con el crecimiento que nos hicieron lograr los comercios, los comercios chiquitos y los que confiaron en nosotros fueron los ferreteros. Entonces, si bien estamos en otra etapa de desarrollo, que vamos más hacia casa de electricidad del país, en nuestra área tradicional vamos a seguir atendiendo casi todas las ferreterías que podamos y que les simpaticemos para seguir vendiéndole y estar presente con Cafamar, que está siempre con nosotros y nosotros apoyando a ellos también. Javier, muchas gracias por el tiempo para vos y bueno, para toda la gente que nos recibió también aquí en CERDI. A ustedes es un gusto y siempre sigo el programa y se sigue aprendiendo todos los días. Unboxing en nuestro programa y rápido te lo presento. Es muy chiquitito, pero vale la pena, lo guardás en cualquier lugar, te saca de muchísimos problemas y es un mini compresor Cujiro. Queridos amigos, si no lo hicieron todavía, los invito a que se den una vueltita por la revista Código Ferretero porque Camusi allí nos explica una situación que se vive a diario y que tiene que ver con esos caños de gas que aparecen rotos en algunos casos, pero que no se da de una manera espontánea, sino que tiene que ver con algún pozo que se hace en una vereda y termina rompiendo los caños. Eso puede traer graves inconvenientes, así que busquen en nuestra revista porque realmente vale la pena ese artículo. Y lo que también vale la pena son todos los descuentos que tiene Cafamar junto a Pesati para todos ustedes en vuelos, en pasajes de colectivos, en hotelería. Descuentos que están buenísimos y son para socios de Cafamar. Así que aprovechen porque realmente está muy bueno. Pausa, pegadito Roberto Di Nucci. Estudiá cerrajería con Cafamar, la cámara de ferreteros de Mar del Plata. Aprende a arreglar cerraduras y confeccionar llaves. Conocé todos los materiales y herramientas para poder llevar adelante un oficio con rápida salida laboral. Cursos presenciales o a distancia. Inscríbite ahora ingresando en cafamar.com.ar Cursos presenciales o a distancia. Cursos presenciales o a distancia. Cursos presenciales o a distancia. Para ciclistas exigentes con el cuidado de su bicicleta, presentamos Penetrit Bike. La primera línea de productos desarrollada por profesionales para limpiar, lubricar y proteger tu bicicleta y cuidar del medio ambiente. Búscanos en Facebook y descubrí un producto para cada necesidad. Penetrit Bike. Andar es tu pasión. Cuidarla la nuestra. Estudiá ferretería con Cafamar, la cámara de ferreteros de Mar del Plata. Conocé todos los productos y herramientas de ferreterías para convertirte en un ferretero y poder asesorar a tus clientes. Cursos presenciales o a distancia. Rápida salida laboral. Inscribite ahora ingresando en cafamar.com.ar Estamos de vuelta. En este segundo bloque de nuestro programa 375, Roberto Di Nucci, ferretero especialista, en este día le planteamos este interrogante. Tengo un chicle pegado en el auto, en la alfombra, en algún tapizado. ¿Hay alguna forma práctica y rápida de sacarlo? Es muy simple, Sebastián. Un chicle se puede despegar con algo que todos tenemos en casa y seguramente conocemos. El clásico WD40, que tiene mil aplicaciones. Y quitar un chicle es una de las aplicaciones que tiene W40. Así que no preocuparse. En ese lugar incómodo de alfombra, de tapizado, donde quedó un chicle pegado que a alguien se le cayó por descuido, seguramente algún chico. Bueno, lo pulvoreo bien con el W40. Lo dejo trabajado unos minutos y con un cepillito lo voy sacando. Me queda la alfombra perfectamente limpio. Y chao, problema, no tengo que andar rompiéndola ni quitándolo con cuchillas que voy a terminar rompiendo el tapizado. W40, un excelente lubricante que tiene mil aplicaciones. Y la de limpiar chicles es una de ellas. Espero haber sido de utilidad y que quede bien el auto nuevamente. Hablemos ahora del Museo Itinerante de la Herramienta. También se pueden dar una vueltita por nuestro museo virtual, elmuseodelherramienta.com.ar y disfrutar, por supuesto, estos nuevos ingresos que ya fueron puestos en valor y los compartimos en Código Ferretero. Hoy comencemos viendo esta tenaza de 5 pulgadas de la marca Gerardi. Fue fabricada en la Argentina aproximadamente en el año 1961. Veamos ahora esta prensa de carpintero de la marca RS&W. Es la número 6. Se fabricó cerca del año 1888 en Southington, Inglaterra. Y aquí tenemos esta llave ajustable de la marca Goldenberg, la número 25, de aproximadamente el año 1920, que se fabricó en Inglaterra. Bien saben que desde Cafamar nos interesa y siempre estamos apoyando lo que se refiere a la capacitación. Con cursos que surgen desde la Cámara de Ferreteros y en este día con una capacitación que se realizó en Ciardi junto a la empresa Graf. Llevó como título Electricistas 4.0 y esta empresa se dedica a la fabricación de herramientas de medición eléctrica, a software también de medición eléctrica, a venta de productos de conectividad para que puedas tener tu Smart Home. Una casa inteligente con diversos controladores para tu hogar. Esto que está tan en boga que cada vez más nos vamos animando y vamos interesándonos para conocer estos productos. Han venido capacitadores directamente desde la empresa aquí a Ciardi, que es justamente la distribuidora oficial. Así que realmente es una alegría que se sigan brindando herramientas de capacitación, en este caso para una gran cantidad de electricistas de la ciudad de Mar del Plata y la zona. Hacemos una pausa y pegadito se viene el último bloque de nuestro programa. ¡Gracias! 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 Estudiá ferretería con Cafamar, la cámara de ferreteros de Mar del Plata! Conocé todos los productos y herramientas de ferreterías para convertirte en un ferretero y poder asesorar a tus clientes. Cursos presenciales o a distancia. Rápida salida laboral. Rápida salida laboral. Búscanos en Facebook y descubrí un producto para cada necesidad. Penetrit Bike. Andar es tu pasión. Cuidarla la nuestra. Tercer y último bloque de nuestro programa. Hablemos de Richie y hablamos con Lucas y Hernán. Dos rostros de esta empresa que confirma su presencia aquí en Mar del Plata. En el quinto encuentro ferretero el 2, 3 y 4 de septiembre. Mi nombre es Lucas de Tomaso. Yo estoy encargado de la gerencia comercial de lo que es Richie Sociedad Anónima. Brevemente te comento, es una empresa familiar. Tiene más de 60 años en el mercado. Es una empresa muy reconocida. Los puntos fuertes que tenemos en principio fue la zapatilla, fue nuestro nacimiento. La verdad que durante años fue el producto estrella. Y bueno, además empezaron a salir fichas, los alargues. Y hoy en sí estamos muy fuertes con, como te contaba y mencionaba, con todo lo que es el ficherío. Y nuestro producto estrella hoy sería la ficha trasera que muchos le dicen la colita de ratón, la que es el grafito con la punta naranja. Hoy es nuestra bandera. 60 años Lucas. Bueno, te veo bastante joven. Pero seguramente en lo que es la historia de la empresa habrán atravesado muchísimas situaciones en el país. Y siempre es complejo importar productos, siempre es complejo tener el personal, siempre es complejo en la Argentina producir. ¿Cómo están viviendo ustedes esta realidad, este momento histórico de nuestro país? Mirá, al ser una empresa familiar, como vos mencionaste, hoy en día somos la cuarta generación en la que estamos. Y más allá de todo, a ver, siempre se apoyó mucho en lo que es la compra del mercado interno y también nosotros traemos materia prima afuera. La verdad está complicado. Es un momento en el cual hay que tener paciencia. Lo sumo a Hernán Lucas. Te agradezco por ahora. Hernán, un gusto. Gracias por charlar con nosotros también. Y bueno, te propongo que nos cuentes un poco en qué zona estás vos y cómo es trabajar como distribuidor de esta gran empresa. Bien. Mi tarea es visitar la parte de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. O sea, visito a Mar del Plata, Bahía Blanca. Y bueno, voy representando a Richie. De esto ya desde el 2006 que arranqué. Y siempre en continuo crecimiento. Mi tarea es, obviamente, visitar todas las casas de materiales eléctricos y distribuidores que trabajan en la zona. Y bueno, mantenerlos al tanto de todos los productos y las novedades que existen en la empresa. Nosotros también trabajamos una línea de reflectores de línea de LEDs y que, bueno, la estamos haciendo conocer y de a poco vamos generando un conocimiento y una cantidad de negociaciones muy interesantes en la zona. Tu trabajo, Hernán, imagino que en el último tiempo habrá mutado mucho más hacia lo virtual, lo electrónico, con los teléfonos celulares. Pero hablando con gente como vos, casi todos los días, muchos me dicen, no, no, se va. El cara a cara es único porque voy con el producto, lo muestro, le digo, esto está bueno, lo podemos hacer de tal o cual manera. Contame vos tu experiencia, por favor. Sí, yo creo, estoy convencido que todavía el contacto es irreemplazable. Tener un contacto con el cliente es irreemplazable. Podés hablar y usamos todo. Mails, WhatsApp, celular, todo, todo. Pero en realidad el contacto personal es el que más rinde, realmente. Hernán, te pregunto a vos, expectativas, cómo te ves, cómo se ven ustedes con la empresa para el 2, 3 y 4 de septiembre. Estar ustedes aquí en nuestra ciudad participando, efectivamente, del encuentro ferretero. Sí, obviamente es un compromiso que siempre nos gustó. Hemos estado presentes anteriormente y, bueno, ahora estamos volviendo y con muchas ganas de que nos vuelvan a visitar y toda la gente que va a la exposición. Y también de hacer nuevos contactos y conocer a las otras empresas que son participantes de esta exposición. Sin duda es algo que destacamos también siempre en cada encuentro ferretero. Tiene que ver, en algunos casos, con el ferretero. Que si bien no va a poder comprar directamente a la fábrica, sí va a poder conectarse con los distribuidores. Pero me imagino a esos dueños de empresas que van un ratito a visitar su stand y se encuentran con el ferretero y le dicen, che, podrías hacerle tal o cual cosa al producto, o esto está muy bueno. Y se va dando una situación de sinergia que está muy buena. Imagino que ustedes también lo valorarán. Y eso pasa. Y pasa mucho en este tipo de exposiciones. Y sí, obviamente, encontrás, inclusive, buenas ideas como para poder tenerlas. Y, obviamente, van a un lugar donde se empiezan en una producción de ideas para poder después determinar. Sacamos esto o, mirá, vamos a ir por este lado. Pero, realmente, este tipo de exposiciones son las que sirven para tener un contacto con la gente, recibir también quejas para poder solucionar y también que nos den alguna solución o que nos den alguna idea que sirva para que, bueno, vayamos creciendo todos. Porque, en definitiva, lo que buscamos es eso. Estar presentes y seguir creciendo. Despedida de este programa agradeciendo, por supuesto, a todos ustedes que están del otro lado, a toda la familia Ciardi que nos ha recibido tan amablemente para que podamos realizar este programa junto a Ferle Garreta en la Cámara y en la Edición. También a Roberto Di Nucci, nuestro ferretero especialista. Le agradecemos y te saludo a vos. Yo soy Sebastián Pardo. Te agradezco también por estar del otro lado y te invito una vez más la próxima semana, ¿para qué? Para otro programa de Código Ferretero. Hasta la próxima, nos vemos.